El ayate es de fibra de maguey, que es sumamente poroso. Normalmente un ayate dura 20 años o menos, pero el de la Virgen de Guadalupe se ha conservado durante 5 siglos sin haberle afectado el polvo, el calor, la humedad, el humo de las velas, el tacto y besos de los peregrinos. En el siglo XVIII se hizo una réplica exacta, y ese ayate solamente duró 15 años. Tiene la temperatura del cuerpo humano, o sea 36 grados. En el 1791 le cayó ácido muriático por accidente, pero en 30 días se regeneró el tejido, y actualmente apenas si se nota. Increíblemente la tela no tiene insectos vivos ni muertos. En 1936 el premio Nobel de Química Richard Kohn examinó dos hilos, uno rojo y uno amarillo, y descubrió que no habían colorantes ni vegetales, ni animales, ni minerales. Incluso se pasó un rayo de láser en la tela, y no se encuentran los colores ni al frente ni al reverso. A través de los años se le han pintado agregados a la imagen, pero con el tiempo van desapareciendo. No le afectó una bomba. En 1921 un hombre llamado Luciano Pérez le puso flores con una bomba. Se destruyeron el mármol de las gradas, los candelabros, incluso vidrios de casas cercanas a la basílica. Pero la imagen no tuvo ningún daño, ni siquiera el cristal que la protege. Se descubrió con rayos infrarrojos que la imagen no tiene esbozos previos de dibujo, como lo hacen los pintores cuando empiezan una obra. En 1751 lo investigaron siete pintores famosos, encabezados por Miguel Cabrera, y concluyeron que no está hecha por mano humana. Los colores están incorporados a la tela, no tiene pinceladas. Al acercarse a 10 centímetros a la imagen, solo se ve la tela, no se ven colores. La imagen está suspendida en el aire, a tres décimas de milímetro. No es fotografía, porque la imagen no está impresa en el tejido. No es replicable, nadie ha podido replicar fielmente la expresión, ni los rasgos de la imagen. En las pupilas se descubrió la imagen de 13 personas siendo observadas por la Virgen de Guadalupe. Son del tamaño de la cuarta parte de un millonésimo de milímetro. Las personas en las pupilas incluyen a Juan Diego en la escena en la que le muestra a Fray Juan de Sumárraga el manto de la imagen. Al ponerle luz, la pupila de la Virgen se contrae, y al quitarle la luz, se dilata otra vez. Las estrellas del manto tienen las constelaciones del cielo de 1531 del martes 12 de diciembre a las 10.40 de la mañana, cuando fue la aparición de la Virgen.